Vamos al punto, empezamos esta semana con la lucha por la Casa Blanca. Hay varios candidatos del Partido Republicano que quieren quitarle el puesto al presidente Joe Biden. Ron DeSantis intensifica sus ataques en contra de Donald Trump, pero hay más. Se espera que dos personas que estuvieron muy cerca de Trump anuncien sus campañas. Me refiero al ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y al ex vicepresidente Mike Pence. Y hay varios más que podrían sumarse pronto a la contienda. Para hablarnos de esto y de su plan Dignidad para Legalizar a Millones de Inmigrantes, está la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar. Y desde Nueva York nos acompaña el congresista demócrata, Adriano Espaillat. A los dos, gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Quisiera comenzar, congresista Salazar, preguntándoles sobre la caída del presidente Joe Biden. ¿Esa va a ser la forma de atacar al candidato demócrata a la presidencia en el 2024? Yo pienso que no es forma de atacarla. Ahí está la evidencia empírica. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser una persona que esté en sus facultades, todas sus facultades, físicas y mentales. Sabemos que el presidente Biden lleva casi 50 años en la política. Me parece que para ser presidente de los Estados Unidos hay que tener un poquito más de estamina. Pero bueno, eso no lo tengo que determinar. Yo solo tienen que determinar los votantes. Ahora dentro del mismo partido... Donald Trump tiene 76 años. Pero claro, pero por lo menos se ve que tiene físicamente y mentalmente está un poquito más alerta. No estamos diciendo nada en contra del presidente. Estamos hablando de que ya a los 80 años ya le están pasando la cuenta. Pero nuevamente, es gracias al sistema electoral norteamericano. Ellos son los que van a determinar, la gente que tiene el voting card en la mano. Congresista Espaillat, quisiera preguntarle sobre los republicanos, sus contrincantes. ¿Es el partido republicano el partido de Donald Trump y hay suficientes candidatos que, cree usted, pudieran quitarle el puesto a la candidatura republicana a Donald Trump? Aparentemente se ha tornado así, de esa manera. No obstante que un partido debería tener diferentes voces que presenten diferentes alternativas. Pero se ha tornado una especie de culto, yo diría, por lo menos un sector del partido, que obviamente controla el sonido con su ruido. Congresista Salazar, ¿es el partido republicano el partido de Donald Trump? No, no, el partido republicano es un partido que tiene diferentes vertientes y que Donald Trump es uno de los grandes figuras dentro del partido. Pero la realidad es que aquí nadie sabe nada. A pesar de todas estas acusaciones, ¿cómo el partido republicano puede tener un candidato que ha sido acusado o sea responsable de abuso sexual? ¿O que está siendo investigado por falsificar documentos, por quizás incitar una insurrección, por haber pedido votos que no le corresponden? ¿Sabe lo que pasa, Jorge? Que aquí no hay santos. La prensa no reporta lo que pasó con Hunter Biden. Y no estoy diciendo que dos mal hacen un bien. Estoy hablando de que nadie está por arriba de la ley. Pero también es verdad que no es posible de que hay una computadora que nuevamente hay evidencia empírica en contra de lo que el señor Hunter Biden ha hecho. Y nadie lo quiere cubrir. Y que el mismo hijo implica al padre que ahora es el presidente de la nación. Pero usted lo está diciendo claramente. No hay santos. Nadie está por arriba de la ley. Lo que sí pienso es que si es bueno para uno, es bueno para el otro. Y la realidad es que en el sistema de este país, sobre todo la prensa, no le está exponiéndole al pueblo norteamericano los pecados de los dos. Congresista Español, déjame saltar a otra cosa. Quiero hablar junto con usted y con María Luisa Salazar sobre el proyecto, el plan Dignidad. Usted durante dos años no se unió al proyecto y ahora decide hacerlo. ¿Por qué ahora? Hay un vacío de debate, Jorge. Hay muchos temas de gran importancia en el Congreso de los Estados Unidos. Pero el tema de migración no se ha discutido de manera coherente, comprensiva, transparente. Yo diría también. Yo creo que este es un proyecto que le abre la puerta a ese debate, que es muy necesario. Yo decía hoy en un programa que a más de 70 mil inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York buscando asilo. Y no se ha registrado, Jorge, ni un delito violento que haya causado alarma en la ciudad de Nueva York que envuelva a la policía entre ellos. Y eso se olvida porque el tema de migración también se ha olvidado hacia el pasado. Este proyecto yo creo que lo trae al frente para que se comience un nuevo debate. Congresista, usted ha sido la lideresa en este proyecto. Lleva tres años. Me tomó tres años a escribirlo. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente pase? ¿Dónde están los votos? Mira, la posibilidad la sabe Dios. Pero yo pienso que en este momento, después de 35 años, como decía Espaillat, que le agradezco muchísimo porque es uno de los que está conmigo inicialmente apoyando el proyecto dentro del Partido Demócrata. Junto con Verónica Escobar. Junto con Verónica Escobar, que es la gran héroe porque ella es la que junto conmigo nos sentamos, llevamos cinco meses trabajando en el proyecto. Y Verónica se dio cuenta que era momento que los demócratas estuvieran junto con los republicanos en este proyecto. Este proyecto no es mío, este proyecto es de la nación y tú sabes que yo, que nos conocemos hace muchos años, siempre te lo dije, que yo venía al Congreso Federal a ayudar a los inmigrantes porque es nuestro deber de cubano-americano, que tenemos todos los privilegios más grandes del mundo cuando se trata de inmigración, en ayudar a los hermanos que no tienen esos privilegios. Ahora, volvemos entonces, ¿dónde están los votos? Los votos están en que vamos ahora a empezar, junto a los demócratas y los republicanos, yo en particular, después de la situación con la deuda. Ahora es el momento de empezar a buscar ayuda y a buscar soporte. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que hace 35 años en este país no habían pasado. Número uno, que la frontera es un desorden. A los que más nos afecta la frontera como está es a nosotros porque nos da muy mala reputación. La urgencia de cerrar la frontera le ha quitado importancia a los dreamers y a toda aquella gente que me están mirando, que llevan 20 y 30 años indocumentados, que se han perdido, que ya están fuera de la importancia. Por eso, lo de la frontera, a los que más nos afectan es a nosotros, número uno y número dos, todavía más importante. Este es un proyecto de ley de economía, seguridad nacional y de economía. ¿Por qué? Porque la industria, diferente industria de construcción, de hospitality, los agricultores están desesperados por manos. Entonces, va a llegar un momento en donde ambos partidos, los demócratas y los republicanos, se van a dar cuenta que hay que producirle manos para que la economía siga creciendo. Déjame incluir al Congresista Espaillat. ¿Dónde están los votos? ¿Cree usted que, así como se llegó a una negociación con el techo de la deuda, puede haber una negociación migratoria cuando estamos en medio de una campaña presidencial? Hace más de 10 años que no se ha discutido un proyecto bipartidario. Este es un proyecto bipartidario. Aunque yo no esté de acuerdo con todas las cláusulas del proyecto, yo creo que se debe de comenzar esa discusión, que bien como dijo la congresista Salazar, le ofrece un permiso de trabajo a los inmigrantes. Necesitamos más trabajos, más trabajadores. Este mes, por ejemplo, registró más de 300 mil trabajos nuevos, pero se necesitan los trabajadores. De manera que este proyecto de ley le ofrece un permiso de trabajo a los inmigrantes y a lo mejor el sector privado y esos congresistas que apoyan iniciativas del sector privado pudieran sentir un interés en él. A la misma vez, también toma otras medidas importantes para agilizar los procesos de reunificación familiar. Yo creo que es importante unir la familia, una familia dividida, es una familia débil y una nación débil. Ahora, honestamente, han sido los republicanos quienes han bloqueado propuestas migratorias en el Congreso de los Estados Unidos. No, 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 no. ¿Usted puede convencer? ¿Cómo va a convencer a los republicanos de su partido? No, pero mira, Obama y Biden, los dos tenían la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca. En el 2009 tuvieron ocho meses para hacerlo y no lo hicieron. Y no hicieron nada. Y aquí ahora, cuando llegó el presidente Biden, tuvo la Cámara de Representantes, que esto es lo que más me ardi, para que el que me esté mirando entienda que aquí los dos partidos no han hecho su labor. Pero su partido, el republicano, ha estado bloqueando durante muchísimo tiempo todas las propuestas migratorias. No, el partido demócrata ha prometido y no ha cumplido, el partido republicano no ha prometido nada. Esta es la primera vez donde una republicana... Han bloqueado las propuestas migratorias por si no se puede sellar la frontera. No, Nancy Pelosi le dijo que no al presidente Trump, eso hace 10 minutos, le dijo que no, después que Trump le dijo 20 billones para cubrir la frontera a cambio de los Dreamers. No te engañes, no te engañes. Aquí el presidente Biden tuvo en su mano, espérate, en su mano tuvo el presidente Biden, la Cámara, yo entré, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, y se olvidaron de los inmigrantes. Y se olvidaron de ayudar a esa gente que vive en la oscuridad. Entonces saltemos ahora. ¿Ahora los republicanos van a apoyar esto? Yo estoy segura que ya yo estoy ganando apoyo dentro de mi partido, ¿sabes por qué? Por lo que te acabo de decir. Porque la frontera es insostenible y porque hacen falta manos. Pero que nadie se engañe de que el tema migratorio es uno de los más tóxicos y que usan a estos pobres que están en la oscuridad los dos partidos. No más. Congreso de Espaillat, nos queda la última palabra. Adelante. Bueno, nosotros sí aprobamos proyectos de leyes que fueron, no tuvimos control total del Senado tampoco, porque se necesitaban 10 votos más que eran republicanos, por tal razón, como el proyecto Build Back Better, que tenía una iniciativa de migración, no prosperó. Pero sí, yo creo que esto, yo quiero ver de todo una manera objetiva. Nunca lo trago al piso. Yo no vine a debatir a la congresista. Sí, claro, si nosotros somos amigos. Bueno, yo vine aquí a hablar de un proyecto bipartidario que creo que ofrece una ventana de oportunidad para que se toque el tema de migración de nuevo. Hay cláusulas en las que yo no estoy de acuerdo, pero yo entiendo que debe haber una reconciliación de temas para asegurar que las personas, los 11 millones indocumentados o más, reciban algún tipo de ayuda. Y quiero darle una nueva oportunidad a esta legislación. Por eso añadí mi nombre. Incluso se incluyó una cláusula. Y por eso los hemos invitado los dos. Congrista Espaillat, Congrista Salazar, los dos gracias por estar aquí. A ti, Jorge, por tenernos. Gracias.